Sí, en el día de ayer a las 15 horas recibimos una alerta por un incendio, vendría a ser atrás de la petrolera argentina, así que bueno, fue despachado dos unidades más el equipo apoyo y tuvimos que solicitar la presencia de un abastecedor de bomberos de Cutralco, dado la envergadura del incendio, que más que nada era pastizal y eso, pero por el viento se nos había acrecentado mucho el incendio ese. ¿Una zona de riesgo? Es una zona de riesgo porque si cambiaba el viento se podía ir a la petrolera argentina y parque industrial también. ¿Cuáles fueron entonces los daños y se puede conocer que lo originó? No, no podemos determinar si fue intencional el incendio, pero los daños más que nada fueron pastizales, basura y todo eso que había en un predio de campo abierto, nada más que eso. Lo que sí que nos apuraba por el tema del humo que se iba hacia la ruta y bueno, los vehículos que pasaban podían ver disminuida lo que era la capacidad visual de los choferes. ¿De las mismas empresas de ahí del parque industrial dieron aviso a bomberos? Sí, de las mismas empresas recibimos llamados y de automovilistas que pasaban por la ruta también. ¿Alguna otra intervención durante el fin de semana? No, esa fue la única que tuvimos este fin de semana, así que hasta ahora estamos tranquilos dentro de todo, estamos tranquilos.